Mientras vemos esa exquisita toma de un estadio que alberga sobre 6.000 fanáticos y así se ve en este momento, con unos pasillos que están peligrosamente llenos. Aquí no se puede ni mover la fanaticada en esos pasillos. La oportunidad ofensiva para Francisco Tirado. Pasamiento, Roletín por toda la raya sigue hacia el jardín de la izquierda, doblando fuerte primera, pero se detiene con sencillo en el batazo Francisco Tirado. Ruelve el zurdo en 2 y 2, el lanzamiento, Roletín tirándole el tercero, abanicando Marrero, el tercero eliminado. En 2 y 2, el lanzamiento extraviado, batazo por el bosque de la derecha, la bola está picando, se está extendiendo, atacando la pelota Pedro Nazario, se está impulsando y está llegando con doble abridor. Con el lanzamiento, hay una línea de gira hacia el bosque de la derecha, allá se queda con la pelota, Ranzario, están enviando el corredor para el plato, el tiro, el corredor anotando en carrera con el relevo. Kelvin Pérez y en 0 y 2 con esta molina. Frente a los envíos del derecho, Roletín al primer envío, hay un batazo hacia el bosque central, ataca hacia el frente, la bola picando junto frente a Veráquez, viene con el disparo hacia el cuadro y de estación en estación. Con el lanzamiento, la bola se escapa hacia atrás, se cruzó totalmente el receptor y en conteo de 0 bolas, 12 strike, un lanzamiento que provoca la segunda carrera. Por toda la raya, el arco, el disparo de Molina, al inicial contra el terreno, levanta bien. Kevin Luciano por la 53, Pedro, el segundo fuera. Batazo hacia el bosque de la derecha, con profundidad, la bola picando, da contra la verja. El esfuerzo de Pedro Nazario, se está impulsando y anotando en carrera Luciano, se está impulsando y anotando en carrera Santana. ¡Ay! Triple en el batazo. Para Michael Arroyo, que le da ventaja. Ahora los Toritos, 4 carreras por 0. Bueno, y en esta ocasión tirándole, no retiene el receptor y está totalmente ajeno donde está la pelota. Lo están impulsando y va a llegar con un wild pitch. Este es el derecho, Nelson Rodríguez. Duro por el campo corto, Ayaceta con dificultades. Finalmente la pierde y sin jugada, se queda Hernando Melero para complicar la entrada para los peces voladores. Se aceitúa la amenaza. Luchamiento, hay una línea de hita hacia el área central. Ataca la pelota Velasque, se va a impulsar para el plato Santana. Viene el tiro, el corredor a tercera y está llegando también. Bien, anotando en carrera desde la tercera base, Santana. Línea de hita hacia el bosque de la izquierda. Allá ataca la pelota Mercado. Viene anotando, marcando una más en Arroyo. Se está impulsando y ahora se detiene. Una más. Produce Arroyo, la sexta, para el equipo de los Toritos. Dovinan 6 por 0 y van por más. El derecho de Ramos ya listo. Se impulsa al primer envío por tercera. La juega por la intermedia, el pivote de Febus a primera. Llega tarde, el disparo al plato y aprovecha para anotar en carrera. Línea de hita abriendo bien el emergente. Respondiendo para los peces voladores que abren con puro abordo. Y le han brindado un alto nivel al evento. Línea de hita hacia el jardín de la izquierda. Brian Colón con la pelota. Hasta, bien anotando en carrera, Héctor Rodríguez. Levanta un fly hacia el bosque de la derecha. En territorio, faula. Ataca la pelota a Cristian Torres. A dos manos. Se queda con ella para producir el tercero eliminado. En el estadio Pedro Montañez de la ciudad de Calle. Ha caído el telón. Hay un nuevo campeón en el béisbol de la Federación de Puerto Rico. Y son los reyes de este béisbol los toritos de Calle. Bueno, Jaime. No es para menos. Se han tirado las fanaticadas al terreno de juego. Ha sido una serie espectacular, tanto a ustedes como también a la gente de Salinas. Realmente ha sido una serie espectacular, una serie gloriosa. Momento épico para la Federación de Béisbol este 2022. Realmente queremos darle gracias. Queremos darle gracias a Dios primero, claro está. Queremos darle gracias a todos los auspiciadores que realmente nos han acompañado durante todo este año 2022 en medio de las diferentes situaciones. Y que hoy podemos terminar con un séptimo juego de primer orden. Muy contentos con todos y cada uno de ellos. Muy en especial a Brava Lubricant, la cual tenemos la Copa Brava, que se va a hacer entregada aquí al equipo campeón Torito de Calle. No lo creían, esto te corresponde a ti, a tu equipo. Felicidades campeón 2022 Torito de Calle. Hermano Alberto. Se complace en entregarle el trofeo del jugador más valioso de la serie final del carnaval de campeones al jugador Kevin Pérez de los Toritos de Calle. Ha caído el telón, pero sin lugar a dudas ya empiezan los preparativos para el próximo torneo. Gracias nuevamente a los amigos de Liberty, los amigos de Pixelium, que sencillamente han puesto a otro nivel la calidad de disfrutar el béisbol. No solamente desde los parques, donde mejor se disfruta, pero también desde cualquier rincón del mundo. Así que gracias a todos ellos, los que nos dieron la oportunidad, el doctor Quiles y evidentemente el trabajo de los árbitros, el trabajo de los dirigentes, de todos los jugadores. A todos ellos, gracias por regalarle a Puerto Rico algo que le hace tanta falta como es este béisbol. La pelota caliente, la pelota del pueblo. Será hasta una próxima ocasión, hasta la próxima temporada. Los esperamos siempre en los parques, tengan todos excelente noche. Felicidades a los toritos, felicidades a los peces voladores.